Yo lo único que le pido a la constructora es que cumpla con los requisitos, ni siquiera está aprobado por Cabildo y empezaron a hacer las obras, por eso fue clausurada por la Unidad de Inspección y Vigilancia, porque nosotros no podemos destinar recursos públicos para apoyar a una empresa privada que está haciendo negocio.